El fornite taquilla de Tabor Hill Cuidadito, esta skin hace tiempo que no sale Yo diría que años Kate Tengo una skin que no sale mucho El pico, temporada 3, ojo en este pico Muy exclusivo Hombre, también bailes de tope Cuidadito, chavales Cuidadito, la taquilla, esta una vez mejor estaquillas Bueno, estoy a los enseñados Digi, una de las mejores taquillas Si hablamos de skin sauji Y cosas sauji Vale, pues Tienes embajadora, Marius Arriba ese ánimo, piruleta Tempranude Tengo un flujer que hace tiempo no sale Lea lámpara Y poco más, ¿no? Dejad vuestro like, suscribiros Si queréis apoyarme me calma uno en la tienda